Aquí tengo una disolución de cloroferroso y cloroferrico con algo de hidróxido de hierro flotando por ahí. Bueno, estoy prácticamente seguro de que es esto lo que tengo. Voy a echar un poco de diocianato potásico para confirmar que efectivamente, pues aquí lo que tengo es hierro 3. Bueno, no cabe ninguna duda, ¿verdad?, de que hierro 3 sí que hay. Bueno, pues ahora vamos a ver cuál es el efecto de la vitamina C sobre este sistema. Vamos a añadirle un poco de vitamina C. Y como podemos apreciar de modo inmediato ha desaparecido el color característico del complejo de hierro 3 diocianato. Es decir, lo que ha sucedido aquí es que el hierro 3 se ha reducido a hierro 2. Si os fijáis, ahí abajo se ve algo parado. Esto significa también que el hidróxido de hierro, de hierro 3, ¿verdad?, pues no se ha alterado. Es decir, que el hidróxido es muy difícil de transformar, ¿eh?, así que que nos quede claro que lo que decíamos, ¿eh?, la vitamina C es excelente cuando tenemos eso, pues una disolución de sulfato de hierro 2, por ejemplo, u otra sal de hierro 2, que se ha oxidado parcialmente. Bueno, pues la disolución, desde luego, la transformaremos en hierro 2 sin problemas. Vamos a ver ahora lo que sucede si añadimos un poco de hidróxido sódico. Atención a ese hidróxido férrico que vemos ahí entre dos aguas. Vamos con el hidróxido sódico. Observad la precipitación del hidróxido ferroso, ¿eh?, este color que vemos ahí, verdoso, es el hidróxido ferroso. Es decir, por todas las partes podemos demostrar que efectivamente se ha convertido el férrico en ferroso y ya lo tenemos precipitado. En resumen, lo que decíamos en el vídeo anterior, que es que la vitamina C en combinación con el hierro es ideal, ¿verdad?, para el tratamiento, pues eso de las aliñas ferropénicas, porque se permite que el hierro esté como hierro 2, que es el que se absorbe fácilmente. Y aquí lo tenemos efectivamente sin trazas de hierro 3. Y eso incluso aunque tuviésemos una sal de hierro profundamente alterada, de hierro 2, profundamente alterada, que contuviese bastante hierro 3. Incluso podríamos partir de una sal de hierro 3 soluble que la transformaríamos rápidamente y sin problemas en hierro 2 asimilable. Esto es todo. Esto es todo.